¡Join it! ¡Buenos días, sangres de dragón! La receta para hoy está preparada para hasta el más tonto de vosotros. Es la fondue de El Suir, que satisfará los estómagos de cuatro personas normales, dos gordos o simplemente será el aperitivo de tipos duros como vosotros. Oye, ¿por qué gritas? ¡Fuera! Los ingredientes para la receta de hoy son... Un diente de ajo pelado. 300 gramos de queso eidar. Si no los encontráis en vuestro supermercado habitual, os vale una mezcla de 150 gramos de queso emmental y 150 gramos de queso gruyere. 150 ml de cerveza negra, o sea, cerveza para machotes. Una cucharada de harina de maíz, maicena vamos. Una cacharada de azúcar lunar. ¿Que no encontráis azúcar lunar tampoco en el supermercado? No pasa nada, os vale de azúcar moreno. Un poco de pimienta y nuez moscada. Para acompañar emplearemos apio, zanahoria y trocitos de pan duro del día de ayer. ¡Duro! ¡Como vosotros! El primer paso será restregar la olla con el diente de ajo. Mejor si la olla es de barro, pero como la vitrocerámica no acepta barro, hay que joderse. Seguidamente echaremos el queso para que empiece a fundirse. Una vez el queso empiece a fundirse, echamos la cerveza. ¡Oye! Eso no estaba ahí, ¿de dónde ha salido? ¡Furra! ¡Furra! ¿Azúcar qué? ¡Azúcar lunar! ¡Pesado! ¡Pero si eso no existe! Y ahora con esto se tiene que ir ligando. Por último echaremos la pimienta. Esto va al gusto. ¿Que os gusta con mucha pimienta? ¿Mucha pimienta? ¿Mucha pimienta? ¿Que no? Pues con poquita. ¿Que no os gusta con pimienta? Pues no lo echéis. Es así de sencillo. Y luego un poco de nuez moscada. ¡Mosquis! ¡En serio! ¡Mosquis! ¡En serio! ¡Mosquis! Y por último echáis el contenido en la ollita de la fondue. Para poder servirlo. Si lo hacéis con cazoleta de barro, podéis poner directamente la cazoleta de barro encima de esto. O si la cazoleta o tenéis fogones de gas. Pero la inducción no permite barro. Acordaos de encender el mecherito de abajo. Si no, esto se os enfriará y se os pondrá duro. ¡Duro como vosotros! Pues nada. Esto es la receta de esta semana. ¡Que aprovechen! ¡Suscríbete al canal!